Durante el año 2014, como parte de la política de transparencia en la obra pública que lleva adelante el gobierno nacional, la vicepresidencia organizó visitas periódicas de varios grupos de periodistas nacionales a las megaconstrucciones. Alrededor de 700 profesionales de la comunicación en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales de 22 de las 24 provincias del Ecuador, visitaron Manduriaco, Sopladora, Monteverde Chorrillo, Campo Amistad, Multipropósito Chone, Trasbase Daule Vinces, Coca-Codo Sinclair, Mina San Francisco y Trasbase Chongón San Vicente. En cada megaconstrucción, los comunicadores recibieron capacitación sobre seguridad industrial, una presentación del proyecto y conocieron en el lugar los avances de las obras. De igual manera, se les informó sobre las inversiones sociales desarrolladas alrededor de los proyectos. Las vocerías estuvieron a cargo de los responsables de las obras, así como de los técnicos y expertos especializados. Todo esto para que los periodistas tengan información de primera mano para presentar a sus audiencias el progreso de las megaconstrucciones ecuatorianas. Agradecer al presidente de la república por invitarnos y al vicepresidente por invitarnos a estos recorridos. La obra realmente es magnífica, lo que están haciendo acá es impresionante y para mí me parece una oportunidad excelente como medio de comunicación el hecho de estar aquí. De igual manera, varios grupos de los sectores académicos y sociales fueron invitados por la vicepresidencia a conocer las emblemáticas obras. 150 estudiantes, presidentes de cursos y mejores estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar. 160 líderes barriales y 80 dirigentes de los mercados de Quito, así como 35 miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y 52 artistas nacionales recorrieron las megaconstrucciones. Los estudiantes podemos conocer cuál es la realidad del país, qué es lo que se está haciendo y qué se está cambiando. Bueno, me parece un acierto, un acierto muy grande, no solamente la obra, sino el hecho de que nos inviten a ser testigos de ella. Me siento orgulloso de que por fin haya un gobierno que tome conciencia. Aquí prácticamente no existe el mínimo grado de contaminación ni afectación al medio ambiente. Y sí, me llevo un recuerdo bastante grato. En total, 9,077 personas han conocido las emblemáticas obras del Ecuador del nuevo siglo.